Spotlight 29 Casino presenta el Gran Baile el sábado 25 de agosto con los Tucanes de Tijuana. Gran Baile con los Tucanes de Tijuana y presentación especial con Grupo Escolta. Una noche inolvidable de música. El Gran Baile con los Tucanes de Tijuana el sábado 25 de agosto. Solo en Spotlight 29 Casino. Diviértete a tu manera. ¡Suscríbete al canal!